Continuamos con el programa y tengo en mis manos el libro del trabajo infantil a la educación superior de Giselle Silva, que narra la historia de 41 jóvenes que pasaron del trabajo infantil a tener una posibilidad de acceder a la educación superior. De ese tema vamos a conversar con Giselle. ¿Cómo estás? Bienvenida a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a ti. Cuéntanos un poco en qué consiste todo este libro que recopila el testimonio de 41 jóvenes ya hoy en día que han podido tener la oportunidad de conseguir mejores condiciones de vida gracias a que salieron del trabajo infantil y ahora pueden estudiar una carrera superior, universitaria o técnica, pero que han surgido. Cuéntanos tú que has vivido toda esta experiencia con ellos. Sí, mira, lo que hicimos fue un estudio, entrevistamos a estos 41 jóvenes, la mitad eran hombres, la mitad mujeres, y ya nosotros habíamos identificado que eran, habían sido niños trabajadores y que habían vivido en situación de pobreza extrema. Ya. Tanto del área urbana como del área rural. Y entonces lo que hicimos fue preguntarles, ¿no?, en unos talleres que realizamos con ellos, cuáles creían ellos que eran los factores que les había permitido hacer este ascenso, ¿no?, este paso, porque como tú comprenderás es muy difícil para un niño o una niña que procede de una familia de extrema pobreza, que pueda, pues, este, superar todos esos obstáculos y llegar a la secundaria y no solamente llegar a la secundaria, sino... Tener objetivos a largo plazo. Tener objetivos a largo plazo a nivel educativo, ¿no? Así es. Entonces, eso es, digamos, llamativo y eso es lo que nosotros nos interesó estudiar y lo que plasmamos en este libro. Claro, son 41 historias de diferentes niños que vienen de diferentes regiones del país. Sí, exacto. Vienen de Huancayo, también algunos de Lima, de Chiclayo, de Puno. Y de Piura también. Y de Piura también, de la zona rural de Piura. Así es. ¿Cómo es que nace este interés en sí de publicar este libro y contar estas historias de estos jóvenes ya? Nos interesó muchísimo porque creo que nos da pistas de aquellos aspectos que tenemos que reforzar, ¿no?, a nivel, digamos, de nuestra sociedad para que justamente sea posible que nuestra población se supere. Y esa fue la motivación más importante para realizar esta investigación y luego para publicar el libro, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llegaron a estos testimonios? ¿Cómo así pudiste tener contacto con estos jóvenes que, bueno, ahora ya estamos conociendo esta historia, pero cuánto duró todo este trabajo para poder recopilar esta información? Sí, mira, estos jóvenes habían pertenecido, cuando eran escolares, a un programa social que auspicia la Fundación Telefónica, que se llama el programa Pro Niño. Y este programa opera, trabaja a través de los colegios y también con el apoyo de unas ONGs, ¿no? Entonces, a través de estas ONGs, nosotros pudimos contactar a estos chicos que ya habían sido egresados de este programa y del colegio y que, digamos, las personas que dirigen estas ONGs conocían, ¿no?, la historia de estos chicos. Claro, ellos sí conocen la historia más a fondo. Claro, porque los conocían por largo tiempo. Entonces, los identificamos y los contactamos y de ahí empezamos a hacer los talleres con ellos, ¿no? Y ellos, bueno, básicamente estuvieron muy entusiasmados de participar y sobre todo reflexionar también sobre su vida, ¿no? Y contarnos esos factores que les había permitido superar todos esos problemas. ¿Puedes contarnos algunos de estos puntos específicos que quizás le van a servir a la gente que nos está mirando? ¿De qué se valieron estos jóvenes para, pues, continuar su trabajo, continuar su carrera de vida y decidir que querían dejar de pertenecer a ese grupo de pobreza extrema y trazarse metas, estudiar? Sí, mira, justo el factor más importante que todos los jóvenes mencionaron fue el hecho de que contaron con una familia o con alguna persona, un vínculo humano que era suficientemente confiable e inspirador, ¿no? Entonces, eso era común a todos. Eso nos sorprendió bastante que, digamos, el apoyo de algún familiar o incluso de una persona no con sanguínea, que podía ser un maestro, que podía ser un vecino, incluso el jefe del trabajo o el sacerdote que era, por ejemplo, el coordinador de la ONG de este programa que te menciono, ¿no? Entonces, siempre tuvieron como que una persona que los inspiró, que fue modelo de inspiración, que los apoyó moralmente. Fue el que los empujó indirectamente, quizás, ¿no? Sí, y que incluso les planteaba algo que es un segundo factor bien importante y que les hablaba a estas personas de una visión de futuro, ¿no? Este factor es bien, bien importante porque ellos narran que desde pequeñitos, desde chicos, ellos miraban, visualizaban qué cosa querían ser de grandes. Y estas personas, a su alrededor, les reforzaban esa idea, ¿no? Les alentaban sus sueños y no les hacían sentir que eran, pues, absurdos, ¿no? Que ellos no iban a poder. Ese es otro factor que descubrimos. Y es otro factor que se tendría que tomar en cuenta ahora también, ¿no? Claro, porque imagínate, pues, en el... Fortalecer esos sueños. Fortalecer esos sueños, ¿no? Apoyar, incentivarlos y no desanimarse. Porque justamente estas personas, yo te cuento una historia, ¿no? Por ejemplo, en Puno había un chico, un joven, que nos contó que su mamá era analfabeta y era madre soltera. Él se criaba solito con su mamá. Y que la mamá todos los días le revisaba el cuaderno y que un día se percató que el cuaderno estaba al revés. Y que la mamá igual le revisaba y ponía una marquita, ¿no? En el cuaderno como para dar cuenta de dónde te quedaste en la tarea. O sea, qué parte me falta revisar, ¿no? Y que cuando él descubrió eso, se dio cuenta, o sea, valoró muchísimo cómo su mamá, a pesar de ser analfabeta... Buscaba las formas. Claro, y valoraba altamente la educación, buscaba las formas. Y como que eso es el apoyo a lo que estos jóvenes se refieren, ¿no? Alguien que cree en ellos, alguien que además cree en la educación. Y que a pesar de su pobreza o de su bajo nivel educativo, pues está ahí apoyando a los chicos, ¿no? Claro. Y de estos jóvenes, de estas 41 historias, ¿cuántos están estudiando, o bueno, estuvieron estudiando durante el tiempo de tu investigación en educación superior universitaria? ¿Y cuántos en la educación superior técnica? Mira, de los 41 jóvenes que nosotros encontramos, el 60% estaba cursando educación técnica y el 40% educación universitaria. Presentaste este libro, ¿cierto? En compañía de Silvia Cáceres, que es la viceministra de Trabajo. Fue su representante. Bueno, fue su representante. ¿Qué opiniones ellos tienen del trabajo que tú has realizado? ¿Han planteado alguna estrategia para reducir el trabajo infantil? Mira, esa es una pregunta bastante buena, porque en Fundación Telefónica se apuesta bastante por la generación de conocimiento, ¿no? De hacer investigaciones, estudios, que nos permitan comprender cuáles son todos estos actores que están alrededor del trabajo infantil. Y sí sabemos, y yo lo he visto también, que en general, por ejemplo, en la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil, ha servido estas investigaciones como parte de la revisión bibliográfica, ¿no? Y también son, digamos, elementos o recursos que se toman como para poder pensar y poder generar las políticas. O sea, influyen, ¿no? Políticas en favor de la reducción del trabajo infantil, que hoy en día se viene trabajando mucho en eso. Esa es la idea, ¿no? Que esto pueda alimentar a las personas que toman decisiones en sus criterios, ¿no? Y que se genere una influencia positiva que de mayores luces, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de, bueno, de hecho que estás a favor de este trabajo que viene realizando Telefónica, pero qué consideras desde la experiencia que ya has tenido con este libro y con los jóvenes que has trabajado en este libro, qué políticas tú crees que se deben aplicar para reducir el trabajo infantil, para que ya no haya más niños que dejen de ir a la escuela por ir a trabajar? Sí. Mira, algo que a mí me parece bien importante es justamente las políticas que se deberían empezar a pensar, a crear, que apoye el fortalecimiento de las familias. Cuando yo te decía que estos chicos decían que habían tenido un vínculo, que los había inspirado, los había apoyado, los había educado, ¿no? Eso habla de esta importancia de estas relaciones humanas, ¿no? Y que los niños necesitan no solamente protección, sino estímulo, ¿no? El apoyo moral. El apoyo moral. El emocional. El emocional. Los consejos, las orientaciones. Eso es fundamental. Entonces, imagínate, si en el Perú tenemos una alta tasa de lo que es el maltrato infantil, muchas familias son disfuncionales, hay muchos conflictos familiares, entonces, ¿cuán importante sería que hayan políticas que fortalezcan a las familias, no? Del mismo modo políticas, por ejemplo, que apoyen dentro de las escuelas los buenos vínculos también entre el maestro y los alumnos, entre los pares. Y los profesores. Exacto. Entre los profesores también, ¿no? Y así, o sea, ese estudio justamente nos ayuda a pensar en todo eso que es importante, ¿no? Tanto a nivel macro, o sea, a nivel de las políticas, pero también a nivel de las familias, porque yo entiendo que este programa lo ven familias, y cuáles importantes es que las familias también reflexionen en apoyar a sus hijos, en, este, digamos, incentivar, promover la educación, apoyar las tareas escolares, ¿no? Así es. Avanzar de la mano, como se dice. Exacto. Y también este promoverles una visión de futuro a sus hijos. Así es. Bien, Giselle, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también. Bien, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Enlace Nacional. Gracias.